¿Qué es la entidad que administra las concesiones miniatas? Fácil y alegremente se me ha dicho que tengo 17 concesiones. ¿Es que acaso no saben leer? Acá dice extinguidos porque yo soy profesional, ingeniera de minas y en su momento, cuando no era funcionaria, cuando no era congresista, cuando no era, ¿no es cierto?, viceministra de minas, lo hice. Y está clarísimamente expuesto. ¿Lo hizo qué, perdón, no quedó claro? ¿Hizo qué? ¿Cuando no era viceministra? Peticioné, peticioné para obtener un derecho minero. En 17 oportunidades o para 17 concesiones. Así es. Bien. Cuando todavía no era congresista. ¿Hasta qué año? O sea, el 2004, en diferentes épocas, 2004, 2003, ¿no es cierto?, acá está del 2002, 2001. ¿La última cuándo fue?, le preguntaba Ricardo Gómez. La última petición, la última petición, revisando todo el listado, el 2004, creo que no hay ninguna obligación de declarar cuando ya no tienes ese derecho adquirido, que ya extinguió, que se abandonó. ¿Y usted que tenía concesiones vigentes? ¿Vigentes? Mire, en la última declaración que ya cuando fui, ¿no es cierto?, no la hice. ¿Por qué? Porque esta concesión, la única que aparece todavía en mi nombre. Brandon. Brandon. La que aparece en Ingemen, ¿no es cierto? Esa concesión está dada bajo contrato a otro titular. Su derecho adquirido a través de este contrato es una cesión con opción a transferencia. Cuando ya cedo esto, yo ya no soy la titular. Entonces, lo que hizo falta, sí, es que esto se registre. No se registró.